Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Si se acuerdan lo que vimos la semana pasada, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, empezamos a ver un poquito de toda la parte relativista o de la notación relativista, también hablando de la notación tensorial que se usa en realidad por elementos que son covariantes y contravariantes, para ir construyendo ya la base matemática que vamos a ir utilizando cuando lleguemos a la parte de partículas probablemente tal, ya que, como les había comentado, lo mismo en la clase pasada, el campo de física de alta energía o física de partículas, como les quieran llamar a ustedes, se basa, tiene pilares fundamentales, y uno de los pilares fundamentales es la relatividad especial, y el otro pilar fundamental va a ser la teoría de campos y la mecánica cuántica, entonces, va a ser todo un contexto, si lo quieren ver, la base teórica que está por debajo de la física de partículas es la teoría cuántica de campos, que debido a la complejidad de ese tema, no lo vamos a cubrir en el curso, pero es base, y es mejor en cierta manera ver primero partículas, y después ver un curso de teoría cuántica de campos para entender algunos de los conceptos bases que estamos utilizando, pero el problema de la teoría cuántica de campos, a priori, es que si uno la empieza a aprender desde cero, no alcanza el tiempo para recién empezar a calcular lo que son los observables, lo que uno compara con los experimentos, entonces uno tiene que ir parcelando en cierta forma los distintos conocimientos, en este caso vamos a partir de una base de relatividad especial, y un poco de teoría cuántica de campos que yo les voy a ir explicando, para que sea mucho más fácil poder calcular observables y que podamos comparar con los experimentos. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con la clase en sí, entonces un poco, vamos a hacer un repaso muy rápido, aprovechando si es que tienen preguntas y cosas así, las vamos a ir respondiendo, pero básicamente una de las cosas más interesantes que, vamos a poner aquí, ahí sí, una de las cosas más interesantes para ver, es el hecho que cuando estamos viendo relatividad, un poco lo que se llaman los invariantes de Lorentz, en este caso, que son los vectores contravariante y covariante que están contraídos, básicamente que estamos juntando un objeto que tiene el índice arriba con un cuadro vector que tiene el índice abajo, lo juntamos y nos da un objeto, ese objeto es invariante en el sentido que todos los observadores del sistema van a poder ver el mismo objeto, o sea, independiente de lo que estén, dónde estén, en qué marco de referencia estén, todos los observadores que puedan ser conectados a través de el futuro y el pasado de los distintos objetos, van a observar el mismo valor, de esa cantidad que el cuadro vector contraído consigo mismo, un cuadro vector espacio-tiempo. Entonces, en este caso habíamos visto que teníamos distintos objetos, uno de los objetos era los tipo tiempo, otro de los objetos los tipo luz, y otro de los objetos tipo espacio. Básicamente los tipo espacio quiere decir que si nosotros somos el observador que se mueve por esta línea, ya que estamos en reposo con respecto a nosotros mismos, somos siempre el observador que va por la línea de tiempo, en este diagrama. Nosotros solamente, el universo que es accesible a nosotros, son todos los objetos que estén por dentro del cono de luz del pasado, y todos los objetos que vamos a poder afectar, en principio, solamente van a existir dentro del cono de luz del futuro. Todo lo que esté por fuera de este cono de luz, o en la zona donde están los eventos tipo tiempo, son no accesibles, y por lo tanto son parte del universo, en esa rodaja de tiempo que vamos a considerar, que no podemos afectar. Entonces, de cierta forma, a pesar de que estamos inversos en un universo, no es que podemos afectar todo, o todo nos puede afectar a nosotros. Siempre estamos acotados por un cono de causalidad, que viene dado por todos los objetos, y objetos como la luz, que se mueven a velocidades ya sea de la luz o menores de la luz. Entonces, en ese sentido, todo lo que podemos afectar, o que nos puede afectar, va a estar solamente en estos dos lugares, que son el futuro y el pasado, de un cierto marco inercial. Bueno. Entonces, aparte de eso, otros objetos que habíamos visto, que van a ser importantes, especialmente porque los vamos a ver muchas veces, ya que son simetrías importantes del grupo de Lorenz, son la inversión temporal, y la inversión de paridad, pero eso simplemente lo vamos a volver a ver, así que no tenemos que repasarlo tanto. El otro punto importante, que es el que quería repasar ahora, era cuando considerábamos el caso del cuadrimomento, o el cuadrimomento. En este caso, básicamente usted lo puede pensar como la masa por la velocidad, pero es la cuadrivelocidad, donde todos los objetos que viven en el universo, no están inquietos. Todos los objetos no están inquietos, porque fluyen, al menos se están moviendo en la dirección temporal. Eso significa que todo objeto, a pesar de que uno pudiera pensar que no se está moviendo especialmente, sí se está moviendo temporalmente. Siempre estamos avanzando hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, el cuadrimomento va a ser una expresión que básicamente la pueden pensar como que la componente, la coordenada temporal de este cuadrimomento, va a ser la energía, mientras que la coordenada espacial del cuadrimomento va a ser el momentum lineal, al que estamos habituados siempre. Pero el caso no relativista es la masa por la velocidad de un objeto. Entonces, la gran pregunta podría ser, bueno, aquí uno tiene, aquí uno tiene, por ejemplo, la masa. ¿Qué pasa con los objetos que son sin masa? No tienen momentum, no tienen cuadrimomento. Y esto, en cierta forma, está relacionado también con las mismas transformaciones de Lorentz. Si se acuerdan, cuando veíamos las transformaciones de Lorentz, aparecían los factores gamma y beta, que eran razones, en un caso, o sea, el factor beta, que era básicamente la velocidad partido por la velocidad de la luz, y el factor gamma, que era uno partido por la raíz cuadrada de uno menos beta cuadrado, que eran los factores que aparecían cuando uno utilizaba, hacía transformaciones de Lorentz. En el caso de la luz, este factor beta, es directamente uno, porque es un objeto que se mueve con la velocidad de la luz, y el objeto gamma, es directamente, podría decirse, está tendiendo infinito, o es infinito. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que esta definición de quadrimomentum, está mal definida, pero, lo entretenido es que, cuando uno considera aquí el caso de la luz, estas cantidades, se transforman en un objeto, que tiene, directamente, las propiedades que uno le observa a la luz, es que la energía de la luz en sí, es, de cierta manera, h barra, por la frecuencia de oscilación, la frecuencia angular de oscilación del omega, para el caso de la luz, tenemos que la energía va a ser h barra omega, y su momentum va a ser h barra omega, o, su momentum va a ser, la energía partido por cero, si no me equivoco. Entonces, en ese sentido, todo cuadra a la perfección, a pesar de que aquí estamos poniendo lo que es la masa en reposo, simplemente, porque al poner la masa en reposo, que es cero para el fotón, el quadrimomentum también se ha dado adecuado, porque tiene coordenadas que divergen también, pero, cero por algo que diverge, se cancelan de manera bonita, y dan un objeto que es finito. Entonces, en ese sentido, también tiene su, su ventaja. Entonces, una de las cosas importantes es que, tenemos lo que es un quadrimomentum contra variante, el quadrimomentum que define a una partícula, con energía y momentum lineal en un marco de referencia, lo podemos transformar, utilizando transformaciones de Lorentz, o sea, eso significa que si yo quisiera ver, cómo se ve el quadrimomentum de una partícula, en otro marco de referencia, en el marco de referencia C', por ejemplo, cuando lo llamábamos muchas veces la clase basada, utilizamos una transformación de Lorentz, en este caso, monu, por el quadrimomentum en el marco S, este es el marco S, y este es el marco S'. Entonces, de esa manera, también podemos transformar, o podemos ver, cómo se comporta, el quadrimomentum vectorial, el quadrimomentum de un objeto, en diferentes marcos, o en diferentes sistemas de referencia inerciales. Entonces, de esa manera, también tenemos un objeto, que cambia, de manera covariante, con, el marco de referencia. Entonces, eso va a ser importante, porque, dos partículas, una con energía tanto, y un momento un tanto, en otro marco de referencia, uno la podría ver, ya sea en reposo, por ejemplo, si nos vamos al marco de referencia, donde la partícula está quieta, o la podríamos ver, con energías mayores o menores, debido al, efecto de la transformación de Lorentz, que nos ayuda, en cierta manera, a cambiar las velocidades, entre los marcos de referencia. Entonces, de esa manera, lo que uno saca en, en limpio, es que, si uno tiene un quadrimomentum, uno puede encontrar, elementos, que son invariantes de Lorentz, por ejemplo, la contracción, entre el quadrimomentum, consigo mismo, y de esa manera, básicamente, lo que uno obtiene, cuando ya lo aplica, en el caso de partículas, es que el quadrimomentum cuadrado, para partículas físicas, el quadrimomentum cuadrado, nos va a dar, la masa, de la partícula al cuadrado, y eso significa, que, si descomponemos, este quadrimomentum, a través de la contracción, nos queda, que la energía al cuadrado, menos el momentum lineal al cuadrado, va a ser, la masa de la partícula al cuadrado, esto, ustedes lo pueden llevar, a otro contexto, y básicamente, usted puede encontrar, que la energía, es la raíz cuadrada, en este caso, más o menos, la raíz cuadrada, del momentum vectorial cuadrado, menos, o sea, más, la masa al cuadrado, entonces, pueden ver aquí, si la partícula está en reposo, o sea, tiene momentum lineal cero, la energía corresponde a su masa, que es lo que, es natural, en cierta manera, que toda la energía, está contenida en la masa, una partícula, y si, aparte, se está moviendo, va a tener una extra, de energía, entonces, aquí, el concepto de la energía, no es el concepto de energía, en la mecánica clásica, o la mecánica no relativista, donde era, un medio de la masa, un medio de la masa, por la velocidad al cuadrado, porque en este caso, esto es lo que estamos viendo, es simplemente la energía cinética, la energía cinética, está contenida dentro de esta energía, que incluye a la energía, de la partícula en sí, por estar en reposo, con su masa, con su energía propia, bueno, todo eso, nos sirve, especialmente, ese invariante de Lorentz, que es el momentum cuadrado, nos sirve para definir también, regiones del espacio, en el plano, energía, momentum, donde tenemos, las partículas físicas, que son las que tienen, masa cuadrado, mayor que cero, que equivaldrían, a los eventos tipo tiempo, con el espacio tiempo, aquí, son las partículas, con masa cuadrado, mayor que cero, tenemos, las partículas sin masa, que son las partículas, que se mueven, por el cono de luz, entonces, m cuadrado, igual a cero, y tenemos, otras partículas, que son con masa cuadrado, menor que cero, que se denominan, tachiones, que son partículas, no físicas, o serían equivalentes, a partículas, que se mueven, a velocidades más grandes, que la velocidad de la luz, que son, o que, lo podríamos pensar, de cierta manera, que son partículas, que viajan tan rápido, a través del, más grande, que la velocidad de la luz, que pueden, en cierta manera, retroceder, en tiempo, pero, en ese contexto, son partículas, no físicas, y no tenemos, indicios, de que existan, ese tipo de partículas, y aquí viene también, un punto, que es bastante, no controversial, pero si es un punto, de debate, que no se lo he, no se lo he dicho antes, que se lo voy a explicar, aquí con la, con la pizarra, ahí sí, con la pizarra, del zoom, entonces, yo cuando estoy definiendo, la contracción, que yo les pongo aquí, Pmu, Pmu igual, M cuadrado, y eso me da, la energía al cuadrado, menos, el momento, lineal al cuadrado, yo aquí, yo estoy incluyendo, ese signo menos, que está acá, porque, la métrica, que estoy usando, es la métrica, que tiene la forma, tipo, uno, menos uno, menos uno, menos uno, cero, 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 y todos los ceros, que tengan por ahí, entonces, ¿cuál es la gracia, de esta métrica? que esta métrica, yo podría tener, esta métrica, que está acá, que es la métrica, que se usa, en, física, de partículas, pero, la gente que, o los que se llaman, gravitólogos, o la gente que estudia, relatividad, o trabaja con gravedad, ellos tienen, una convención diferente, y eso es importante, hacerlo notar, porque dependiendo, del libro, que ustedes estudien, si un libro, que habla de la gravedad, de la ley en general, en caso, o teoría de cuerda, o cosas así, ese grupo, de gente, utiliza, la métrica, que es, con los signos invertidos, para ellos, la métrica, le voy a poner un cachirulo de río, para que lo diferencien, tiene una métrica, que es, menos uno, 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 y hay todos los ceros, que le quieran poner, entonces, ¿cuál es la diferencia? que para ellos, en su notación, si ustedes hacen, el momentum al cuadrado, les va a dar, perdón, les va a dar, eh, les va a dar, todo con un signo contrario, o sea, ellos les dan, el momentum lineal, al cuadrado, menos la energía al cuadrado, entonces, en ese sentido, todo lo que nosotros hablamos, de los elementos, tipo tiempo, tiempo espacio, y tipo luz, o de partículas, que eran físicas, no físicas, tienen todo un signo cambiado, entonces, para ellos, las partículas físicas, son las que tienen, más al cuadrado negativa, en cierta manera, por todos los signos, cambiados que hay, entonces, ese es un punto, que es importante, hacerles, notar, a este nivel, por el hecho de, que, que, si no, se van a complicar, con ese, con ese punto. Bueno. Una consulta, Roberto. Dime. La matriz, que acabas de poner, es G, que es la métrica, tiene incluida, dentro de sí, la masa, o es solamente, espacio temporal. No, esto es solamente, espacio temporal. Esto es solamente, lo que nos dice, cómo es la geometría, del espacio tiempo. De acuerdo. Es la métrica, métrica, espacio tiempo. Gracias. Bueno, en este contexto, que estamos hablando, de un espacio, que es plano, y gravedad, no está deformando, el espacio tiempo. Es solamente, una matriz, que es básicamente, la identidad, con un signo menos, en algunas partes, para mantener, el invariante, que es el de ese cuadrado. Pero en el sentido, que no tiene información, sobre las masas, ni de las partículas en sí. Es una cosa plana, en cierta manera, que es equivalente, a la matriz identidad, cuando uno hace, productos puntos. Por ejemplo, si yo hago, productos puntos, en tres dimensiones, de X punto Y, es equivalente a ser, X transpuesto, me salió un daga, pero, X transpuesto, multiplicando, a la matriz identidad, por Y. Aquí, la métrica, de esta teoría, que básicamente, es la geometría, entre las dimensiones, es la métrica, es básicamente, la matriz identidad. En el caso, de cuatro dimensiones, que es el caso, de Lorenz, que es el espacio, Minkowski, que formalmente se llama, la métrica, o sea, el objeto que va acá adentro, o el objeto que uno puede hacer, proyecciones, o productos puntos, entre objetos, tiene ese signo menos, y no tiene información, sobre la masa, ni nada de las partículas. De acuerdo, gracias. Bueno, entonces, entonces, habíamos visto esto, que era súper interesante, y ahora sí, vamos a empezar, con la parte, que quería comentar hoy, que básicamente, vamos a hablar, de la energía, y el momento, ya lo introdujimos antes, hablamos de que existía, este cuadro y momento, que nos define, las partículas físicas, no físicas, etcétera, etcétera, y una de las gracias, y una de las cosas, porque también, se vuelve tan entretenido, repensar, también la física clásica, en términos de, el contexto relativista, es que, el principio de conservación, y conservación de energía, que uno considera, en física clásica, en mecánica clásica, y la conservación del momentum lineal, en realidad, en el contexto, de Lorentz, de las transformaciones de Lorentz, en realidad, es básicamente, la conservación del cuadro y momento, o sea, la conservación de la energía, y la conservación del momentum, es básicamente, es una gran conservación, que es la conservación del cuadro y momento, y en ese contexto, lo que a veces pasaba, en mecánica clásica, que teníamos, que si el choque, era elástico, o inelástico, la conservación de energía cinética, o conservación de energía, que le llamamos directamente, se conservaba, o no se conservaba, debido al hecho, de que era una colisión, elástica, o plástica, y en el caso, de la conservación del cuadro y momento, siempre se conserva, siempre vamos a tener, ese tipo de, fenómeno, no existe, los choques inelásticos, en cierta manera, simplemente, los vamos a estar, todos incluidos, en este cuadro y momento, entonces, ¿cuál es la gracia, de hablar de conservación, del cuadro y momento? Básicamente, es que, vamos a tener, el cuadro y momento, inicial, que va a ser, la suma, de todos, los cuadro y momento, que entran, en un proceso, mientras, que, el cuadro y momento, final, va a ser, la suma, de todos los cuadro y momento, que salen, de un proceso, de tal manera, que, como yo les decía, que el cuadro y momento, inicial, y el cuadro y momento, final, van a ser exactamente igual, entonces, en este caso, yo estoy pensando, en un evento, donde tengo, partículas, aquí chocan, tienen un proceso, de mecánica cuántica, en este caso, que vamos a estudiar, nosotros, con la física de partículas, hay procesos, donde están metidos, los campos, las partículas, interactuando, interfiriendo, del punto de vista, cuántico, sumándose, los espines, se acoplan, y etcétera, etcétera, pero, del punto de vista, de la cinemática, la cinemática, es bastante simple, en cierta manera, de que, todas las partículas, que entran, el momentum, de todas las partículas, que entran, en su lado, tienen que igualar, al momentum, de todas las partículas, que salen, momentum, en el sentido de, cuadri y momentum, siempre hablando, entonces, a veces se me va, voy a simplificar, a veces el lenguaje, voy a hablar de momentum, pero, voy a estar refiriéndome, a cuadri y momentum, entonces, ahí tienen que tener, un poquito de, atención, sobre, cuál de los dos casos, me estoy refiriéndo, pero voy a tratar, de ser lo más específico, en cuanto, que cuando hable, de momentum lineal, o el momentum vectorial, lo voy a nombrar, y si es cuadri y momentum, lo voy a también nombrar. Profesor, esa M, y esa N, en este ejemplo que yo puse, representaría, el número de partículas, que entran y salen, o no? Claro, tú podrías tener, que entran cinco partículas, y salen dos. Lo divertido que aquí, es que el cuadri y momentum, incluye los casos, de que en mecánica clásica, eran choques plásticos, o choques, elásticos. Claro, tú puedes tener, yo no estoy diciendo aquí, que cinco, por ejemplo, si lo piensas, como bolitas de, o sea, como bolas de billar, o de pool, no, cinco bolas blancas entran, y salen cuatro bolas blancas, lo más probable, es que tú metas cinco bolas blancas, y salen dos rojas, cuatro blancas. Claro. Van a haber ciertas reglas, pero, si tú consideras, el cuadri y momentum inicial, y el cuadri y momentum final, van a ser iguales. Ya, profe. Todo lo que pasa dentro, puede haber toda una melconcha de procesos, pero, al fin, a la salida, los momentum van a estar equilibrados, y eso va a ser uno de los principios básicos, en física partícula, y esto, básicamente, está relacionado con el teorema de Néder, y con otro tipo de efectos, que son conservaciones de, bueno, simetrías que tiene la teoría que estamos estudiando, y en este caso, son simetrías en el caso de Lorentz. Entonces, no sé si se acuerdan, mecánica clásica, bueno, pero más adelante lo vamos a ver, pero, a grosso modo, cuando uno tiene un sistema, que es, que no cambia a través de traslaciones temporales, lo que uno intuye, es que, la cantidad que se conserva, es la energía, y si el efecto, y si tu sistema, no cambia a través de traslaciones espaciales, se obtiene la conservación del momentum, pero en este caso, como tenemos el espacio-tiempo, lo que uno va a intuir, es que la conservación del cuadri-momentum, es lo que, se superpone, a las, otras dos conservaciones, que consideramos mecánica clásica. Gracias, profesor. Entonces, eso es lo entretenido que tiene esto, porque estamos, yendo una capa más arriba, que envuelve, a lo clásico, donde estamos, simplemente estamos viendo aquí, la parte de relatividad, todavía, todavía no entramos a esa parte, de, mecánica cuántica, y ya la vamos a empezar a ver, durante esta semana, quizá mañana, o el viernes, todo lo que nos va a dar la base, para poder empezar a entender, este tipo de procesos. Entonces, lo importante acá, es que, la energía del momentum, se conservan, en una forma de cuadrimomentum, cuadrimomentum inicial, igual a cuadrimomentum final. Entonces, cuando uno empieza a pensar, cuáles son los procesos más simples, para poder estudiar partículas, uno siempre quiere que estas partículas interactúen, el caso más simplista de todos, y es que el básico, y el básico, que en general es el que sucede, que es el más probable que suceda, es el tipo de colisiones, entre dos partículas entrantes, que posteriormente, se transforman en dos partículas salientes. Entonces, en este caso, en las colisiones de dos a dos, significa que dos partículas entran, dos partículas salen. Dos partículas entran, de algún tipo, y dos partículas salen, que no necesariamente, tienen que ser el mismo tipo, pueden cambiar. Eso va a ser, eso va a depender, de lo que está acá adentro, que se le va a llamar, amplitud scattering, pero, lo vamos a posponer un poco, porque estamos haciendo, toda la base matemática. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es simplemente, el caso del, de un evento, en el detector CMS, que está en el LHC, que es el compact mubon solenoide, que está a este elemento, fíjense en este, en este valor que está aquí, lo vamos a utilizar más adelante, que está a 13 tera electron volt, básicamente, tienen un proceso, que es, la colisión de dos protones, y esos dos protones, dan, generan dos nuevas partículas, un bosón Z, y un bosón, un Higgs, donde, esas partículas, se fraccionan, o se, 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 se desintegran, y el bosón Z, produce, un electrón, o citrón, y en este caso, el Higgs, produce, un par, cuarca, anticuarca. Si se dan cuenta, aquí tenemos un proceso de dos, a dos, y después, un proceso de una partícula, que se rompe en dos, y aquí una partícula, que se rompe en dos. Entonces, si se dan cuenta, más o menos, los procesos, los estamos separando, de manera, sistemática, en elementos más pequeñitos, porque, si alguien fuera, quisiera intentar hacer el cálculo completo, o en este caso, tratar de, no diseccionar el proceso, sino sacar desde el inicio hasta el final, lo que tendría que estudiar, sería un proceso de, dos, a cuatro partículas, y eso, ya lo van a ver, va a ser un poco, una pesadilla, de cómo se produce. Entonces, en este mismo dibujo, en este mismo diagrama, de este evento, del CMS, tenemos que, en esa región, viene un protón, básicamente, choca con otro protón, produce la colisión, y de esa colisión, según las reglas del, en este caso, el modelo estándar, se va a generar un Z, ups, salió ese, ese elemento muy grande, para allá, se va a producir, un Z, que es el que produce, los electrones, que son las líneas rojas, y un Higgs, que es el que, produce, esos quarks, y ahí están, los electrones, y el positron, donde básicamente, salió, un Z para allá, y salió, un Higgs, para acá, que después, se desintegró, y, y esta parte de acá, que son básicamente, la reconstrucción, que se hace, gracias a los detectores, que tiene, el, el experimento, 12 meses, entonces, aquí, estamos obviando, la parte final, la parte del detector, cómo se detecta la partícula, estamos fijando solamente, en la colisión misma, que es el objetivo del curso, entonces, aquí vamos a tratar, de diseccionar, el proceso más simple, de todos, que el, de colisión, de dos partículas, a dos partículas, bueno, entonces, cuando uno, con todo lo que hemos visto, ya, de transformaciones de Lorentz, y otro tipo de, de estos objetos, cómo cambian, a través de marcos de referencia, nos vamos a dar cuenta, que, cómo la cinemática, por ejemplo, en este caso, caso anterior, cómo la cinemática, depende de cuadrivectores, que entran, y cuadrivectores, que salen, eso significa, que, la cinemática, en principio, no es, invariante de Lorentz, quiere decir, que, si yo le aplico, una transformación de Lorentz, a mis cuadrivectores, entrantes y salientes, van a ser distintos, que los, en el otro marco, significa que, la cinemática, no es invariante de Lorentz, y por lo tanto, vamos a tener que escoger, un marco de referencia, pero, las contracciones, entre esos elementos, entre los cuadrivectores, ya que esos son cuadrivectores, yo podría hacer el, P1, Mu, P1, Mu arriba, esos elementos, si van a ser, invariantes de Lorentz, y nos van a servir, para, escribir, la, por decirlo así, las probabilidades, de, qué procesos, pueden suceder, y cuáles no, entonces, vamos a trabajar, aunque la cinemática, no es invariante de Lorentz, las entrañas, de los procesos, que van a estar acá, las vamos a escribir, en términos, de objetos, que son invariantes de Lorentz, pero esta parte, la vamos a ver más adelante, nosotros, ahora estamos en la parte de afuera, de esta, de este diagrama, la pelotita que está adentro, no la estamos tocando todavía, entonces, para poder trabajar, con esos invariantes, que les estoy hablando, una, una de las maneras, más sencilla, y que es más estándar, porque simplifica mucho, los cálculos, son lo que se llaman, las variables de Mandelstam, ¿qué son las variables de Mandelstam? son distintas contracciones, de los momentum, entrantes y salientes, en este proceso, 1, 2, 3, 4, que tenemos ahí, nuestras 4 patas, del proceso, vamos a tener, que la variable S, de Mandelstam, va a ser, la suma, de los primeros 2 momentum, al cuadrado, y por lo tanto, también, por conservación, de la energía y momentum, del cuadro y momentum, vamos a tener, que eso tiene que ser equivalente, a la suma, de los cuadro y momentum salientes, entonces básicamente, estamos considerando, si es la forma, el cuadrado, del cuadro y momentum inicial, tiene que ser igual, al cuadrado, del cuadro y momentum final, es la variable S, ahora, también vamos a tener, lo que es la variable, vamos a poner más fino el lápiz, la variable T, donde, este caso, va a ser, la diferencia, entre, el cuadro y momentum 1, y el cuadro y momentum 3, P1 menos P3, que es exactamente, por lo mismo, conservación del, del cuadro y momentum, va a ser igual, a la, a la diferencia, entre esos dos cuadros y momentum, que estamos viendo aquí, estamos viendo, un proceso, que nos mide, en cierta manera, la diferencia, entre, el momentum, la diferencia, que tiene el momentum 3, con el momentum 1, en cuanto a, si, esa variable, exactamente, T igual 0, eso quiere decir, que la partícula 1, salió, en cierta manera, por donde está la P3, o sea, básicamente, la partícula 1, en cierta manera, no interactuó, en sentido, que su momentum, no se modificó, y la P2, por la P4, porque esa diferencia, nos está dando 0, ahora, la otra pregunta, dígame, la definición al cuadrado, se define a través, de la métrica, ¿no? es el producto, punto, la suma, ya, esa era mi duda, sí, aquí es exactamente, el caso de, cuando les dije, que eventualmente, voy a empezar, a simplificar la anotación, este es un caso, de este, de este nivel, o sea, en el sentido, que, el, cuando yo estaba hablando, de S, SUT, y digo que S, en tu vista, ay, perdón, el lápiz se quedó pegado, cuando yo estaba hablando, de que S, es, P1, más P2, al cuadrado, me estoy refiriendo, que en realidad, yo estoy haciendo, P1, mu, más, P2, mu, por, P1, mu, más, P2, mu, que equivale a que, básicamente, si esto es el momento inicial, esto es, pain, mu, y esto es el, pain, mu arriba, entonces, básicamente, estamos haciendo la contracción, aquí, aquí hay una simplificación, o sea, más o menos, la anotación, que se usa en general, es que si yo pongo, P1, o P en general, me voy a estar refiriendo, a P1, pero si pongo, P1 vector, me estoy refiriendo, bueno, al P1 vector, entonces, en ese sentido, yo puedo decir, que P cuadrado, es, E cuadrado, menos, el, 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 cuadrado, vectorial, entonces, hay un poquito de notación, que voy a tratar de, de no ser tan, no saltármela, pero, es importante, que, tomen en consideración, que en este caso, para las variables, STU, si se cumple, ese tipo de, eh, proceso, de esa, de, 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 la contracción de Lorentz, y por lo tanto, es un elemento, al ser una contracción, este elemento que está acá, o sea, esa contracción, va a ser, invariante, eso quiere decir, que, no importa la transformación de Lorentz, que yo haga, ese elemento no cambia, en su valor, o sea, esa contracción tiene un número 5, ese número 5, va a ser siguiendo, va a seguir siendo 5, independiente de, el marco de referencia inercial, donde estemos, bueno, entonces, eh, siguiendo con la otra variable, tenemos la variable U, que como la, básicamente, es similar a la T, pero en este caso, estamos intercambiando, el 4, con el 3, entonces, si uno quisiera, tratar de analizar, estas tres variables de Mandelstein, en términos de, sumas de momentum, uno podría tener, uno podría, dibujarlas de la siguiente manera, que esto es lo que vamos a ver, vamos a tratar de ser lo más conciso, en ese punto, entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de, la variable S, ahora quedó todo rojo, que era, P1 más, P2 al cuadrado, y que básicamente, es el momentum inicial, al cuadrado, yo estoy pensando que, la partícula 1, con la partícula 2, se suman, y generan, lo que, ahora pensémoslo, en el contexto de, de momentum, entonces, básicamente, estos son, el mu, mu, y, lo que hacen es, juntarse un momentum, en lo que es el, pain, mu, que posteriormente, se rompe, se divide, en lo que es el, P4, mu, y el, P3, mu, entonces, aquí estamos viendo que, eso se le va, se le va a llamar, canal S, porque, lo que se está transfiriendo, en cierta forma, está relacionado con el S, con el S este de la variable, Mandelstein, que está ahí arriba, canal S, o S channel, si lo ven en inglés, ahora, la variable T, la, sí, la variable T, que es, P1, menos P3, en este caso, y, y eso es también igual a, P2, menos P4, básicamente, lo que está haciendo, es transfiriendo un momentum, esto me faltó un cuadrado, perdón, estamos, en cierta forma, uno lo puede pensar, que uno tiene un, T mu, que es, P1, menos, P3, mu, simplemente, si lo quiere uno ver, como, como cuadrivector, entonces, en ese caso, nosotros lo que estamos haciendo, es transferir, el cuadrimomentum, T, a través, de un diagrama, que es, en cierta manera, vertical, aquí sería, P2, y aquí sería, P4, y esto se le llama, canal T, o, T channel, y por último, ya ustedes, ya pueden intuir, que cuando yo haga lo mismo, con el 1, lo que estoy haciendo, que es el, P1, menos, P4, ponganle el 1, muy arriba, para que, piensen como cuadrivector, yo estoy juntando, el momentum 1, con el momentum, o sea, que el momentum 4, con el momentum 1, entonces, de cierta manera, ustedes lo podrían dibujar, similares, similar, a un, a este diagrama, simplemente intercambiando, el 4 con el 3, pero si uno quiere seguir, una cierta convención, donde yo tengo, la partícula 1, la partícula 2, la partícula 3, la partícula 4, yo dibujo, mi diagrama así, en este caso, sería, que la partícula 1, se topa con la 4, yo tengo la 1, toca con la 4, y ahí yo tendría, mi canal, U, y la partícula 3, la partícula 2, bueno, un 2, un 1, esta es la 4, se topa, con la 3, entonces, aquí imagínense, que simplemente, los momentum se cruzan, no interfieren, uno con el otro, simplemente, se intercambian, o sea, uno va por cada uno, básicamente, que esas patas, la 3 y la 4, están intercambiadas, entonces, de esta manera, para 4 partículas, estas variables, tres variables, de Mousselstown, parametrizan, todas las posibles configuraciones, que tengan, de 4 partículas, o sea, la única forma, de transferir momentum, cuadri-momentum, entre 2 partículas, a 2 partículas, solo ocurre, en esos 3 canales, canal T, canal S, bueno, canal S, canal T, y canal U, que sería el U-chan, o U-chan, U-chan, entonces, de esa manera, tenemos una manera, que es bastante robusta, y lo divertido, que S, T, U, al ser contracciones, de cuadri-momentum, son, independientes, del marco de referencia, donde lo estemos viendo, siempre van a tener, esos 3 valores, van a ser iguales, en cualquier marco de referencia, inercial equivalente, y que se va a ir, desde una transformación, de Lorentz, a otra, entonces, en ese sentido, tenemos, un aventaje gigante, y esa es una de las gracias, de por qué trabajar, en el mundo, de las cosas que no cambian, en el mundo invariante, en este caso, bueno, entonces, aquí les dejo un ejercicio, que va a ser bastante entretenido, para ustedes, porque les va a soltar la mano, con respecto a las contracciones, de Lorentz, y entre cuadri-momentum, y etcétera, y en este caso, van a ser, básicamente, demostrar, o mostrar básicamente, que si ustedes suman, las 3, las 3 contracciones de Lorentz, o sea, las 3 variables de Mandelstam, STU, ustedes van a encontrar, que eso es igual, a la suma de toda la masa, de las partículas que sale, y que entra, o sea, la suma de M1, M2, M3, M4, lo hacen entretenido, solamente para, para soltarles la mano, un poquito más, recuerden que, el S, es, P1, más, P2, cuadrado, perdón, eso es muy cuadrado, eso ustedes lo pueden expandir, cada uno de los términos, y le va a dar un término distinto, mejor antes de hacerlo aquí, porque aquí, queda un poco la gracia, que lo haga ahí mismo, vamos a abrir una, pizarra, simplemente para hacer, solamente calcular S, en este caso, y así quede todo más, más claro, de cómo se calcula, por lo menos S, entonces, como les había dicho, S, es, S es, P1, mu, más, P2, mu, P1, mu, bueno, ese mu, me equivoqué, está abajo, P2, mu, arriba, entonces, esto va a ser, primero, el primero con el segundo, que es, P1, mu, P1, mu, arriba, el primero con el segundo, P1, mu, P2, mu, el, los otros dos, P2, mu, P1, mu, arriba, y después los últimos dos, P2, mu, P1, P2, mu, ya, esto, recién lo habíamos visto, que para partículas físicas, eso es básicamente, la masa, de la primera partícula, este término que está acá, es básicamente, la masa, de la segunda partícula, y lo que tenemos acá al medio, una de las cosas que, tal vez ya se habrán dado cuenta, es que si yo hago, esa contracción, esa contracción es exactamente igual, a, B mu, a mu, o también exactamente igual, a subir y bajar los índices, de cada uno al mismo tiempo, o sea, básicamente, que, estos dos términos, son básicamente, exactamente iguales, ahora, ¿qué es lo que está acá adentro? es básicamente, la contracción, de un cuadrimomentum, con el otro, entonces eso, si lo quieren abrir, es básicamente, E1, por, E2, la energía de uno, y el otro, menos, el producto punto, vectorial, o sea, del espacio, de, P1, punto P2, y todo eso, por 2, M1, M2, y ahí está, entonces, en ese sentido, ahí tienen S, calculan T, calculan U, lo suman todo, y los términos que están dentro, se deberían empezar a, eliminar, para que les de la suma de los tres, les da S cuadrado, o sea, la suma de todas las masas, al cuadrado, bueno, vamos entonces, con el, lo siguiente, como yo les decía, que, cuando hablamos de la cinemática, en el caso, que, como la cinemática está compuesto, por los cuadrimomentum, los cuadrimomentum, no son, invariantes de Lorentz, o sea, van a transformar, con la, van a transformar, como transforma, un, un, un cuadri vector, entonces, en ese sentido, cuando queremos pensar, en marco de referencia, hay dos marcos de referencia, que son, los que más se utilizan, en el contexto, de los experimentos, entonces, aquí tenemos que comenzar, de nuevo el experimento, uno, es el, marco de referencia, que se llama, el marco de referencia, del laboratorio, o el lab's friend, ¿cuál es la gracia, de ese marco de referencia? es el, caso de, que tenemos, uno de nuestras partículas, o nuestro objetivo, que está en reposo, básicamente tenemos, un objeto que está quieto, y sobre a ese, le hacemos incidir, las partículas, que están, produciendo la interacción, entre ambos grupos, pero obtenemos una queda, entonces, nosotros decimos, que es el marco de laboratorio, porque en los tiempos, cuando se hacían los primeros experimentos, se tenía, un objeto, que era el objetivo, que era el target, y sobre ese, se bombardeaba, con partículas, para poder estudiar, qué salía después, del choque, entre una partícula y la otra, entonces, en ese sentido, si ustedes quieren ver, como un poco, los cuadrimomentums, en este caso, sigue siendo, sigue siendo, dos a dos, simplemente, que ahora, yo lo he dibujado, tratando de, montar, lo que es, el marco de referencia, donde, nuestra partícula, de objetivo, está quieta, la dos, en este caso, entonces, en ese sentido, nosotros podríamos escribir, que en este marco de referencia, del laboratorio, vamos a tener, que la partícula uno, viene con un cuadrimomentum, que es su energía, más su momentum lineal, que va a esa dirección, ustedes pueden llamar, que el P1 vector, es básicamente, P1, módulo de P1, por catongo, digamos que está, incidiendo en el eje Z, si lo quieren simplificar, de esa manera, la partícula dos, básicamente, va a ser su energía, pero como está en reposo, es su masa, y de momentum lineal, tiene cero, ya que está en reposo, con respecto al mismo marco de referencia, del laboratorio, y después, las otras dos partículas que salen, van a tener que salir, con una energía, y un momentum, de tal manera, que si ustedes suman, los cuadrimomentum, les tiene que dar, la conservación del cuadrimomentum, que habíamos visto al inicio, entonces, en ese sentido, vamos a tener, como en un juego de billar, en este caso, donde tenemos un objeto, que está quieto, viene una bola, la choca, y después salen esas dos bolas, cada una por su lado, en distintas direcciones, con momentum, distintos de cero, entonces, en ese sentido, van a salir con una cierta orientación, pero, ciertamente, se va a existir, la conservación del cuadrimomentum, o sea, no van a salir en cualquier dirección, y con cualquier velocidad, todo un momentum, va a haber unas ciertas reglas, para poder, calcular ese tipo de procesos, entonces, ¿por qué son, este tipo de marco de referencia, tan importante? es básicamente, porque los primeros tipos, de experimentos, en física de partículas, utilizaban, este marco de referencia, como el marco de referencia, que era el más simple, de construir, en la época, por ejemplo, en el experimento de Rutherford, cuando se observa, la estructura atómica, eso es en el 1911, o sea, 109 años atrás, un siglo atrás, cuando se observa, la estructura atómica, del átomo, que tenía básicamente, una placa de oro, que se bombardeaba, con partículas alfa, que son, las partículas alfa, en el contexto, más histórico, son los núcleos, de helio, cargado, una partícula cargada, o sea, perdón, núcleo de hidrógeno, no de helio, sí, y eso es, por lo general, son dos protones, con dos neutrones, lo que está armado, es el núcleo de helio, y esas son las partículas alfa, y en ese sentido, estaban chocando, básicamente, núcleos de helio, sobre, núcleos de, oro, y en ese caso, dentro del oro, tenían toda la nube atómica, entonces la gracia, era que, de vez en cuando, esta partícula alfa, podía, chocar, ya sea con el núcleo, o interactuar, parcialmente, con la capa, atómica, y empezar a tener, la primera idea, de que en realidad, el átomo, era un objeto, que tenía, unas capas electrónicas, cargas negativas, y un objeto, central, que tenía, no sé cuánto tiene el oro, pero tenía, tenía muchas cargas positivas, concentradas, en su centro, entonces, obviamente, que la, un poco la, idea moderna, que tenemos, de cómo está formada, el átomo, pero si se dan cuenta, en este caso, el estudio, lo que está haciendo, es, ver, y estamos, en el marco, de referencia del laboratorio, tenemos nuestra placa, que son los átomos, de oro, que son los que están en reposo, con respecto, al laboratorio, y por lo tanto, cada vez que choca una partícula alfa con esta, esta partícula alfa, se deflecta, debido a las distintas interacciones, y a partir de esas interacciones, y cómo se distribuyen esas interacciones, se podía, encontrar cuál era la estructura, que estaba, que era responsable, de ese tipo de procesos, eso, cómo se deflectan las partículas, en parte, está relacionado, con la conservación del cuadrimomentum, de la misma manera, cuando, hacíamos los cursos de física, más básicos, que teníamos dos autitos, que chocaban, y se conservaba el momentum, y se conservaba la energía, o no, dependiendo de si era plástico, o elástico, eso, en parte, dictamina, cómo se distribuyen, estas partículas salientes, pero también está la componente cuántica, o la componente que tiene que ver directamente, con la naturaleza de la interacción, entre las partículas incidentes, y las partículas objetivos, en este caso, entonces, de cierta forma, por un lado está la cinemática, pero también están, todo en la maquinaria interna, de las interacciones entre partículas, que dictaminan, hacia dónde van a salir, eventualmente, las partículas, que escapan del experimento, que escapan del choque, que son las resultantes del choque. Entonces, eso está súper entretenido por, estábamos viendo una vista un poquito histórica, de que este marco de referencia, se le llama del laboratorio, básicamente, porque era el que se usaba en los laboratorios, de hace mucho tiempo. Otro tipo de, experimento, o de configuración, donde teníamos, donde se utilizaba el marco del laboratorio, es en el scattering de Thompson, o la colisión de Thompson, o el efecto Compton, perdón, el scattering de Compton, en el cual, nosotros tenemos un fotón, que choca, a un electrón, que está en reposo, y ese fotón, rebota, bueno, escaterea, en este caso, intercambia energía y momentum, con el electrón, mientras que el electrón, sale, hacia un lado, el fotón, se defleta, cambia su energía, y su ángulo de incidencia, con respecto a la fuente original, y sale para otro lado. Todo eso también está relacionado, con la conservación del cuadrimomentum, si queremos ver, los cuadrimomentums, en este caso, tenemos, el cuadrimomentum del fotón, que en este caso, ya pueden intuir, que la energía del fotón, es P por C, básicamente, donde P, es el momentum lineal, del módulo, el módulo, del vector momentum lineal, entonces, en este caso, estamos haciendo, que el fotón incidente, tenga, en el eje Z, el electrón, está en reposo, o con una energía, cinética, despreciable, que básicamente, está en reposo, ya que es una partícula, muy ligera, con cero momentum, y las partículas, salientes, como el fotón, que después del choque, va a llevar, en este caso, para que se conserve, el momentum lineal, va a tener que salir, con un ángulo phi, hacia arriba, por ejemplo, la dirección y tongo, mientras que, el eje Z, va a estar, con una proyección, que depende de, coseno de phi, entonces, en ese sentido, nosotros sabemos, cuánto es el momentum saliente, por otro lado, el electrón, que se escaterea, en este caso, que recibe el choque, va a llevar, una cierta energía, donde su energía, va a ser la raíz cuadrada, del momentum, del electrón al cuadrado, más, la masa del electrón al cuadrado, básicamente, la energía, que tiene el electrón, y por otro lado, su momentum lineal, va a ser, un vector, que tiene módulo, el largo, el módulo del momentum lineal, del electrón, que es el mismo que aparece ahí, dentro de la energía, pero por otro lado, va a tener un momentum, en el eje X, o en y tongo, que es negativo, con un seno, del ángulo de flexión, mientras que, en el mismo eje Z, va a llevar, el coseno de teta, entonces, si ustedes procesan esto, y ponen la regla, para, la conservación del cuadro, y el momento, ustedes tienen la fórmula, la típica fórmula, que es Caterine de Compton, que la diferencia, de los dos fotones, es proporcional, al coseno, de la diferencia, de los dos ángulos, entonces, hay, que es proporcional a eso, o sea, tienen más factores, pero, es interesante, de que ustedes pudieran hacer, este tipo de ejercicio, para, revisar esto, bueno, yo creo que vamos a alcanzar, a ver, el marco de referencia, del centro de momenta, y, se nos debería, empezar a acabar la hora, pero, vamos a ver hasta donde llegamos, entonces, el otro marco de referencia, que es súper importante, va a ser, el marco de referencia, que se llama, el centro de momenta, que en el caso, también lo pueden haber escuchado, o lo pueden escuchar, como que se llama, el centro de masas, pero claro, cuando estamos hablando de fotones, hablar del centro de masas, es un poco raro, en ese sentido, entonces, el término más apropiado, sería llamarlo, el centro de momenta, o de momento, entonces, este marco de referencia, es, especialmente útil, en los colisionadores modernos, por ejemplo, en el LHC, en el LED, o en Tebatrón, en su tiempo, porque, básicamente, la idea, por ejemplo, en el LHC, es que, aceleran, protones, y los hacen chocar, uno contra el otro, donde ambos chocan, con la misma energía, con el mismo momentum, de tal manera que, el choque, está en reposo, con respecto al detector, al marco de referencia, del detector, entonces, yo tengo aquí, mi detector, y básicamente, yo me aseguro, que estas dos partículas, choquen, exactamente, de tal manera, que lo que se produzca, o que, todos los momentum, se suman, y es como si tuvieran, en reposo, en ese punto, del espacio, básicamente, es chocar, a la misma velocidad, si lo quieren ver, de un punto de vista, más clásico, entonces, es súper importante eso, porque, trae ventajas, en cuanto a, la, el, por decirlo, decir, uno, por llamarlo de una manera, uno, le saca más ventaja, a que pueda llegar, a energías más altas, que en el caso, del marco de referencia, del laboratorio, con el marco de referencia, del laboratorio, aquí podemos ver, que básicamente, la única que lleva energía, al sistema, son las partículas alfa, las que van a chocar, contra, el detector, o sea, contra el, el, el target, mientras que, en el caso, del centro momenta, o en este caso, de los aceleradores modernos, la idea es que, cada una de las partículas, lleva, la misma cantidad de energía, y por lo tanto, uno accede al doble, de energía, en cuanto a la colisión misma, entonces, en ese sentido, son, este tipo de, colisionadores, mucho más eficientes, y puede acceder, a energías más altas, que el caso, del marco de referencia, del laboratorio, aunque el marco de referencia, del laboratorio, no es solamente, para este tipo de, eventos, entonces, a medida, cuando ya se me vaya a acabar la clase, voy a comentar, acerca de otros marcos de referencia, que son similares al laboratorio, que, se utilizan en la actualidad también, porque son mucho más prácticos, entonces, ahí tenemos, el marco de referencia, del centro de momenta, entonces, este va a ser, un marco de referencia, donde, nos vamos a asegurar, que, la suma, del momentum inicial, momentum lineal inicial, es nulo, eso quiere decir, básicamente, que estamos, que las dos partículas entrantes, contribuyen, con la misma cantidad, de momentum lineal, y, momentum lineal, y aparte, opuesta en signo, de tal manera, que suman cero, de esa manera, lo que yo voy a tener, es que, el punto de colisión, que está acá, va a ser básicamente, ese que está ahí, y va a estar en reposo, con respecto, al marco de referencia, centro de momentum, si queremos ver, cómo son los cuadros y momentum, en este caso, vamos a tener, que el cuadro y momentum 1, va a ser la energía, de la partícula 1, o sea, va a ser, un momentum lineal, al cuadrado, más, la raíz cuadrada, del momentum lineal al cuadrado, más, la masa, de la partícula 1, va a llevar, un cierto momentum lineal P, mientras que la otra, ya por el solo hecho, de que estamos, en el centro de momentum, vamos a tener, su propia energía, y ya sabemos, cuánto viene, cuánto es, su momentum lineal, en este caso, su momentum lineal, va a ser, exactamente igual, a la de la partícula 1, pero con signo opuesto, básicamente, porque están chocando, cabeza con cabeza, por decirlo así, ahora, las partículas de salida, las partículas de salida, van a ser, en este caso, también, bien definidas, cada una, va a llevar su propia energía, definida por el momentum de salida, pero, por el mismo hecho, de que, el momentum inicial, lineal, el vectorial, es cero, también implica, que el momentum, de las partículas salientes, tiene que ser cero, y por lo tanto, una tiene que tener, el signo opuesto, que la otra, en este caso, nosotros vamos a decir, que esta sale con un momentum Q, y esta otra sale, con un momentum menos Q, donde la única diferencia, con respecto, a los momentum, lineales iniciales, es simplemente, que aquí va a haber, un cierto ángulo, que es un ángulo, de scattering, que es básicamente, que las partículas chocan, y pueden salir, una para arriba, y otra para abajo, no necesariamente, con el choque de autitos, de mecánica clásica, que tienen un auto, que entra y otro sale, y se revesan, en este caso, pueden salir, en distintos ángulos, de deflexión, ¿cuál va a ser la gracia de eso? También, por la misma, porque este centro de momentos, es tan interesante, y tan simple, para algunos aspectos, porque, si ahora, pensamos en las variables, de Mandelsang, que estamos viendo, originalmente, nosotros tenemos, que la raíz cuadrada, del marco de referencia, de la, de la raíz, o sea, la raíz de S, básicamente, de la variable, de la S, es simplemente, la energía, en la suma de la energía, de la partícula 1, y la partícula 2, básicamente, esto se le conoce, o raíz S se le llama, pero también, uno le puede llamar, que es la energía, del centro de masa, entonces, estamos en un marco de referencia, que es relativamente especial, para poder estudiar, la cinemática, de este caso, porque sabemos que, el S, es básicamente, la suma, la raíz de S, es básicamente, la suma, de las dos energías, de las partículas entrantes, y por lo tanto, también, esa va a ser, la suma de la energía, de las partículas salientes, ahora, por otro lado, la conservación, del momentum lineal, va a implicar, que el módulo, del vector Q, va a ser exactamente, igual, al módulo, del vector, momentum lineal, de salida, de estas partículas, entre salida, y entrante, ese módulo, largo de ese vector, con ese largo de ese vector, van a ser exactamente iguales, solamente, que va a tener, un ángulo de flexión, en la dirección, del momentum 1, en un caso, y en una dirección, que va a ser, perpendicular, al momentum 1, de entrante, básicamente, eso se explica más fácil, viéndolo con, el diagrama que está acá, bueno, ¿qué otra cosa tiene interesante, este marco de referencia, y por qué se hace tan interesante, y por qué se hace tan simple, en algunos aspectos, es básicamente, porque, simplemente al conocer, la energía de centro de masa, que va a ser, nuestras variables, experimentales, o sea, aquí uno no está chocando, dos partículas al azar, sin saber, cuánto llevan de energía, en el experimento, se van a preparar, para saber que, la energía de centro de masa, es un valor bien preciso, si se acuerdan, cuando les comenté al inicio, recuerden aquí, un valor, que estaba con la cosa aquí, del LHC, del CMS, aquí aparecía, esta variable experimental, que es, cuando se prepara el experimento, a una energía bien precisa, aquí están preparando, ese experimento, es un evento, del choque de dos protones, con una energía de centro de masa, de 13 tera electrones, entonces, a eso me refiero, que, lo interesante, de este marco de referencia, del marco de referencia, del centro de masa, o del centro de momenta, es que, uno lo puede preparar, del punto de vista experimental, de una manera, bastante precisa, esto es un momento de salida, ese ángulo teta, va a depender, de, la mecánica cuántica, y como son las interacciones, entre las distintas partículas, pero en principio, la cinemática, viene exterminada, por la conservación del cuadro de momenta, y por eso mismo, la energía de la partícula 3, o sea, la partícula 3 saliente, va a ser, una relación entre, la energía de centro de masa, partido por dos veces, la energía de centro de masa, o sea, la energía de centro de masa al cuadrado, o el S, dividido por ese factor, de dos raíz de S, pero también, cambiada, en una cantidad, que es proporcional, a las masas, de las partículas salientes, entonces, de esa manera, no toda la energía, se transfiere, de la misma manera, a la partícula 3, va a haber, parte de la energía, que se transforma, en formar, la masa, de la partícula 3, y la masa, de la partícula 4, y lo mismo va a pasar, con la energía, de la partícula 4, donde en ese sentido, va a ser súper, va a estar bastante práctico, entender, y cómo calcular la cinemática, en este tipo de procesos, entonces, vamos a dejar un ejercicio, porque ya se nos acaba la hora, de hecho, ya se nos acabó la hora, donde, les voy a pedir, que ustedes analicen, ya sea, el caso, de una partícula, que se desintegra, en dos, o sea, en este va a ser un caso, bastante especial, y el mismo caso, la cinemática, de una partícula, que se desintegra en tres, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? Me estoy refiriendo simplemente, a que ustedes vean, por ejemplo, cómo serían, los marcos de referencia, porque ahora, solamente tenemos, una partícula, y esa partícula, después de un cierto tiempo, bueno, en este caso, vamos a conocer, lo que son, los momentos de salida, en este caso, entonces, ese sería el momento, inicial, si lo quieren ver, o, lo pueden pensar ya, irse en el marco de referencia, en reposo, de esa partícula, donde básicamente, ustedes ya saben, que el momento inicial, uno, que va a ser todo el momento inicial, de esa partícula, va a ser simplemente, la masa de la partícula uno, con momentum cero, y por lo tanto, las otras partículas, ya tienen que tener, algún cierto, momentum bien definido, p, menos p, para que, se satisfaga, la conservación del momentum lineal, ahora, este es como, relativamente el caso sencillo, de resolver, el caso que va a ser, un poquito más complicado, es, que pasa si yo le pongo un, que se divide esta vez en tres, se reacciona en tres partículas, cuál es la motivación detrás, de que van a haber, algunas partículas, como por ejemplo, que más adelante las vamos a ver, el pion cero, que es un mesón, que está compuesto con quarks, esa partícula, se desintegra, y por lo general, se desintegra, 99,99% de las veces, en dos fotones, en dos partículas de luz, mientras, hay otras partículas, como el neutrón, que cuando se desarma, a través de un proceso beta, produce un protón, un antineutrino electrón, y un electrón, es el protón positivo, también se conserva la carga, hay números electrónicos, otras cantidades, y de esa manera, aquí tenemos un ejemplo, de decaimiento a tres cuerpos, de decaimiento a tres cuerpos, y este es un decaimiento, a dos cuerpos, que son procesos, que ocurren siempre, si se acuerdan también, volviendo al caso, que les comentaba, de la, la partícula esta, del punto este, del LHC, del CMS, aquí teníamos también, el caso de una partícula, decayendo, o desintegrándose en dos, acá tenemos el caso, del Z, rompiéndose en un electrón, más un positrón, y de un Higgs, desintegrándose en un cuart, anti-cuart, y un cuart. Entonces a eso me refiero, que es importante, que también, traten de ver un poco, la cinemática, y así también, se ensucian las manos, con este tipo de, cálculo, que es bastante, interesante. Ahora, antes que se me olvide, vamos a, vamos, lo que les iba a contar, otro, marco de referencia, donde también aparece, en este tipo de, el marco de referencia, en el laboratorio, que se usa en la actualidad, también tiene que ver, por ejemplo, con procesos, imagínense que, aquí tienen la tierra, aquí está la superficie, de la tierra, aquí tienen, la cordillera, y los Andes, y por ejemplo, en la zona de Argentina, está lo que se llama, el observatorio Auger, que son observatorios, de rayos cósmicos, entonces, ¿dónde entra, el marco de referencia, en el laboratorio? básicamente, cuando viene, por ejemplo, una partícula cargada, un protón, un rayo cósmico, de energía muy grande, cuando, interactúa, interactúa en la atmósfera, que con respecto, al protón, que viene con una energía grande, póngale una energía, del orden de, de los, podría ser inclusive, de los, de los peta electronvol, o sea, energías bestiales, ese protón, va a interactuar, con alguno de los átomos, o de los núcleos, que están en la alta atmósfera, y se va a fraccionar, y va a producir, lo que se llama, una cascada, de partículas, que por lo general, son muones, electrones, y fotones, y neutrinos, que son las que se detectan, por ejemplo, en un detector, en un observatorio, de rayos cósmicos, como en el caso, que está en Argentina, entonces, en este caso, la interacción, que está sucediendo, está sucediendo, en el marco de referencia, del laboratorio, la atmósfera está quieta, y simplemente viene esta partícula, que la choca, y la manda, y toda la cinemática, viene contaminada, por el marco de referencia, del laboratorio, esto va a ser, bastante similar, al caso, que va a ocurrir, por ejemplo, con, de nuevo tenemos la Tierra, y de nuevo tenemos lo Andes, cuando esté construido, el observatorio sur, el CTA, que va a estar aquí, cerca de Antofagasta, que aquí vamos a tener, nuestros espejos, para observar, la radiación de Cherenkov, de la atmósfera, de la alta atmósfera, y básicamente, aquí lo que se va a observar, son rayos gamma, o fotones, de gran energía, del orden de los, de los Tera, Electron, Volt, y más, que básicamente, va a pasar lo mismo, van a chocar, van a interactuar, con partículas, de la alta atmósfera, estas altas atmósferas, van a producir, una lluvia de partículas cargadas, como los monos, los electrones, otros fotones, los neutrinos, y estas partículas, a medida que van viajando, a través de la atmósfera, van produciendo, radiación de Cherenkov, de Cherenkov, y esa radiación de Cherenkov, es lo que va, va a ser registrado, por estos tipos, de telescopios, de rayos gamma, entonces la gracia, es que aquí también, tenemos el hecho, de que el marco de referencia, del laboratorio, es el marco de referencia, más útil, para calcular los procesos, relacionados con este tipo, de efectos, mientras que en un lacerado, de partículas, por construcción, se refiere el marco de referencia, del centro de momento, porque ayuda, a resolver los cálculos, y también acceder a más energía, en este caso, uno está a la disposición, de la distribución, de energía, de partículas, que nos mande el universo, bueno, entonces, el, a ver que esta cosa siempre, ahí se, no, ahí no, ahí se, entonces, lo vamos a dejar hasta acá, porque ya mañana, vamos a empezar a ver, los campos, la primera, el primer, segundo pilar fundamental, para poder entender, lo que es la física de partículas, entonces, en ese sentido, vamos a dejar, la clase hasta acá, solamente, ahí sí, salirme del, del asunto, si tienen preguntas, si quieren, podemos resolver ahora mismo, si no, una preguntita corta, puede ser, si, me quedé pegado, con los canales, los canales, de ST, y mu, que mostraste, ajá, me estaba preguntando, si son, eh, solo, elementos formales, o son canales físicos, y por lo tanto, representan algún tipo de, de entidades másicas, o propiedades dinámicas, ya que están expresadas, en términos de m cuadrado, entonces, esa es la, la duda, y al mismo tiempo, estaba pensando, y qué pasa con las cargas eléctricas, tan incluidas, dentro de todo este formalismo, van, bueno, las cargas eléctricas, van a estar incluidas, dentro de este formalismo, porque, o sea, en ese sentido, estábamos viendo, déjame volver a, a la, a la pizarra, entonces, en ese sentido, digamos que las cargas eléctricas, si las vamos a incluir, pero cuando estudiemos, a la, a las partículas cargadas, tipo el electrón, y el, y también al campo eléctrico, van a aparecer naturalmente, que la carga eléctrica, está incluida en un formalismo, que incluye, la relatividad especial, pero que hasta ahora, no la hemos visto, porque para nosotros, ahora las partículas, que estamos tratando de analizar, son básicamente, como si fueran pelotitas, que chocan, así muy, muy a lo, a lo, de la manera más simplista posible, ahora lo que tú me decías, sobre los canales, STU, si tienen algún tipo de identidad, en realidad, estos canales STU, que son los invariantes, si van a tener, una relación, con otras, con partículas, mediadoras, entre los procesos, o sea, si te acuerdas, en un momento, a las primeras clases, yo mostré, por ejemplo, la interacción, entre un electrón, que vamos, lo vamos, esto, esto después, ustedes lo van a entender, de manera, directa, simplemente ahora, simplemente yo estoy haciendo, el choque, dentro de un electrón, con un positrón, y ese electrón, con positrón, se aniquilan, y me producen, por ejemplo, un Z, me podría analizar un fotón, pero vamos a hacer el caso, del Z, y ese Z, después se desintegra, que después es, al instante, se desintegra, y me produce, nuevamente, mi electrón, y mi positrón, por ejemplo, hay otros canales, que son accesibles, pero estoy haciendo este caso, que es simple, entonces, aquí si uno ve, el canal S, lo que yo estoy haciendo, es el, momentum 1, momentum 2, y lo que sale acá, es lo que sería, nuestro S, ese mu, entonces aquí, ese momentum, que se está transfiriendo, que es el momentum, total, de entrada, va a estar, se lo va a estar llevando, el bozón Z, entonces, en ese sentido, cuando tú hablas, de que tiene alguna cantidad, si va a tener una cantidad, y de hecho, este proceso, el proceso en general, todo este proceso grande, va a ser, mucho más probable, que suceda, que ocurra, si es que, el S, o el, bueno, si el S, que es el cuadrado, de los momentum, que es el P1, más P2, al cuadrado, que a veces, uno se tiende a confundir, entre el S, y que le da, unidades de momentum, pero siempre el S, tiene unidades de momentum, al cuadrado, cuando el S, sea, del orden, de la masa, del Z, al cuadrado, este proceso, va a ser, muy probable, que suceda, que sea el proceso, que lidere, el choque, entre el electrón positivo, entonces, en ese sentido, el momentum transferido, en el canal S, en este caso, nos va a dar, va a tener una relación importante, en cuanto a la probabilidad, de que suceda, un efecto, es como, encontrar la nota, que hace resonar, una cuerda, por decir, por hacer una analogía, muy clásica, yo puedo estar, sonando ambientalmente, distintas frecuencias, pero cuando encuentro, lo que es la frecuencia, de resonancia, de un cierto aparato, en este caso, de una cuerda, de una guitarra, esa cuerda, va a empezar a vibrar, en el contexto, haciendo un análogo, a física de partículas, cuando, yo encuentro, la energía correcta, donde, las partículas, o sea, el momento transferido, coincide, con la masa, al cuadrado, de la partícula, que se transfiere, de la partícula, que está acá, al medio, ese proceso, va a ser, como, resonante, y por lo tanto, va a ser muy probable, que suceda, va a ser el que va a dominar, todos los procesos, va a apantallar, al otro tipo, de procesos, que van a estar, ocurriendo en paralelo, con respecto a este mismo, entonces, en ese sentido, aunque no es, no es un valor directo, si, importa mucho, como se esté, transfiriendo, dentro del de grama, y eso, va a estar asociado, con, las reglas, de la física de partículas, que van a estar, detrás de esto, en este caso, como aquí tengo un Z, si considerásemos, para no adelantarme, tanto por la materia, si considerásemos, el canal, electrón, positrón, fotón, aquí lo que tenemos al medio, son las reglas, que nos va a dar, la electrodinámica cuántica, entonces, electrodinámica cuántica, dinámica, cuántica, entonces, en ese sentido, esas reglas, y ese vértice, que está acá, va a ser proporcional, bueno, eso no me quedó muy proporcional, ese valor que está ahí, va a corresponder, a la carga eléctrica, del electrón, entonces, en ese sentido, todavía no hemos visto, las reglas, de cómo se forman, esos objetos, pero sí, van a tener un sentido, y van a estar relacionados, ya sea, con la cinemática, a través del momentum, transferido, que está acá, pero también, con el, por cómo se, se arma la regla, entre la interacción, entre los distintos, partículas. Comprendo, gracias. Dale. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, dejamos la clase de hoy, hasta acá, y ya mañana, a las 9.55, tenemos la segunda clase, o sea, la segunda clase, de esta semana. Entonces, lo dejamos ahí. Gracias.